¿Qué es la accesibilidad web? Buenos días chicos, buenos días. Muchas gracias por elegir esta charla y no... hablo grande de esto. Hoy vamos a hablar de accesibilidad web. Ayer Eva y Ramón ya hablaron de este tema. Eva menos técnico, Ramón un poquito más. Yo también voy a ser un poquito más técnico, voy a dar un poquito de herramientas, no mucho código pero algo se verá por ahí. Primero, un disclaimer si por lo que sea vais a hacer alguna foto, vais a tuitear vais a ponerlo en Instagram, vais a ponerlo en alguna red social, por favor añadid descripción a vuestros posts. En Twitter es fácil, cuando colas una foto añadir descripción describes para alguien como si alguien te preguntara ¿qué estás viendo en esa foto al teléfono? Le describes lo que hay y verás ese alt. Porque si no Ramón se cabrea, Ramón tiene una forma muy muy fuerte de decir las cosas pero tiene mucha razón. Vamos a intentar que si posteáis alguna foto añadís descripción. Dicho esto me presento, soy Adrián trabajo como ingeniero de software en el equipo de accesibilidad de Miro ¿cuántos conocéis Miro? Muy bien, muy bien. Podéis encontrarme en Twitter con mi apellido o si no en mi web. Accesibilidad A11y La primera pregunta que siempre me hace la gente es ¿qué es eso de A11y? ¿Cuántos de aquí sabéis por qué es A11y? Sí, Eva, claro. Muy poquitos, qué interesante. Yo siempre digo es el acrónimo, pero es mentira porque son números, entonces es como el numerónimo es el numerónimo de la palabra accesibilidad en inglés porque hay 11 letras entre la A y la Y de la palabra accessibility. Casualidad de la vida. También las hay en la palabra accesibilidad en español así que si veis A11y en alguno de mis posts o alguno de mis tweets también estoy hablando de accesibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque ese A11y lo vamos a ver bastante en algunas librerías, etc. ¿Por qué en el mundo real es tan obvio que estas cuatro situaciones están completamente falladas? En las dos primeras vemos una rampa muy empinada, en la tercera vemos una rampa con un escalón al final y en la cuarta una rampa completamente inutilizable. Esto seguro que está mal. Os pongo otro ejemplo. Un botón accesible para alguien con silla de ruedas, llega alguien con silla de ruedas, le da el botón, se abre la puerta automáticamente. Sorpresa. ¿Qué hay detrás de la puerta? Exactamente, escaleras. Entonces, parece que estas funcionalidades o arquitectónicamente hablando puede haber dos opciones. O que el proceso de testeo no ha sido correcto o que casi al 100% la persona que ha diseñado y ha creado esto seguramente al 100% no es discapacitado porque si no se hubiese puesto en la piel de alguien discapacitado. Pero cuando nos movemos a un mundo online, a un mundo web, no es tan obvio que un sitio web, que una aplicación web no es accesible. Al menos a primera vista como lo es un edificio sin rampa. Cuando hablo de accesibilidad web hablamos de herramientas, sitios web, tecnologías que están diseñadas que están diseñadas y desarrolladas para que todos los podamos usar sobre todo y evidentemente personas con discapacidades. De nuevo, percibir, comprender, navegar, al fin y al cabo interactuar con esos sitios web. Y cuando digo sitio web, digo aplicación web, cualquier herramienta que sea digital porque abarcamos a todas las discapacidades. Os pongo el mismo ejemplo que veíamos antes en la vida real. Nos movemos ahora un poquito al mundo online y vais a vuestro sitio de comercio online favorito, llamémosle jungla por no tener problemas y queréis saber dónde están vuestros últimos pedidos. Y alguien, llamas al helpdesk y te dicen ah, pues haz clic en la esquina superior derecha o quieres cambiar tu email y no sabes dónde encontrarlo. Bueno, te pueden decir haz clic en el icono de la rueda de motor pero para alguien que es ciego no hay esquina superior derecha, no hay icono que se parece a algo. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuando desarrollamos nuestras aplicaciones. Oye, le tenemos que añadir un poquito de contexto a lo que estamos desarrollando. Y parece que caemos en el error de pensar que accesibilidad web personas ciegas y ya está. Y aquí se acabó. Y hay muchos tipos de discapacidades. Eva lo decía ayer, yo tengo una slide muy parecida a la que tenías tú y hay muchos tipos de discapacidades y las podemos incluso englobar en permanente, temporal y situacional. Por poner un ejemplo, nos abstraemos un poquito de la visual, del habla. Bueno, pues permanente es una persona que no puede hablar. Una persona muda es una persona con una discapacidad permanente. Si tienes una laringitis, un problema de voz que te tiene dos o tres semanas, pues bueno, es temporal. Situacional, bueno, pues que una persona con la que estás hablando tiene un acento fuerte, entonces para ti ahí hay una discapacidad. incluso si tienes una carraspera que te dura un minuto o veinte segundos, pues igual puede ser temporal, pero también puede ser situacional, porque oye, has pasado por una obra y mucho polvo, pues es situacional. Hay que tener en cuenta también estos tipos de discapacidades cuando generamos nuestras aplicaciones web. Yo soy ingeniero de software, no soy de hardware, pero bueno, ya sabéis que si hablamos de discapacidad física, pues hay un montón de herramientas de hardware, teclados adaptados para gente con discapacidades físicas. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de discapacidades a las que nuestro trabajo beneficia, y de nuevo, no nos olvidemos, nos beneficia a todos, pero sí que es verdad que la gran mayoría es una discapacidad visual. Entonces, datos, ¿no? Como decía, no sé, algún ponente ayer decía, sí, sí, pero dame datos. En 2022 éramos casi ocho mil millones en el mundo. Casi un veintisiete por ciento, dos mil doscientos millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Puede ser de cero, de cien totalmente ciega, de color, como es la protanopia, como es el daltonismo, problemas de visión central, periférica, etc. Entonces, cuando creamos un producto que queremos vender y queremos poner en internet, en online, queremos llegar a cuanta más gente posible. Y estas personas son nuestros clientes. Le queremos vender nuestro producto a esta gente. Entonces, hay que tener muy claro que cuando queremos abarcar, no, es que yo quiero llegar a todos los clientes posibles. Bueno, estos son tus clientes también. Hay que tener muy claro eso. Y, sí que voy a esa discapacidad de visuales y siempre hablamos de lo mismo. Este es el resultado de la encuesta de la empresa web AIM de los últimos cuatro años. 19, 20, 21, 22. El patrón es claro. Los seis errores más comunes de accesibilidad todos los años son los mismos. Qué casualidad. Top 1, contraste de color. Ahí, vamos, 85, 86, 86, 84, vamos. No hay duda. Ausencia de descripción en las imágenes, links y botones vacíos. Cuando hablamos de links y botones vacíos hablamos de esos links que tienen solo un icono, que es el icono de Twitter, de Instagram, etc. Botones vacíos, hablamos de un botón con un floppy disk para guardar. Cuando digo vacío es que no tiene contexto. Ausencia de etiquetas en campos de formularios. Vemos inputs completamente vacíos, no sabemos qué estamos poniendo ahí. Vemos muchos también con placeholders, ese texto por debajo que te dice el que debería decirte el formato del texto que tienes que incluir pero lo usamos como etiquetas. Y la ausencia de idioma en el document, que es el idioma que el lector de pantalla va a usar como set de gramática para leer tu web. pero hoy me muevo un poquito a testear accesibilidad web menos al desarrollo. Entonces, test automatizados que casi siempre pensamos en testear como test automatizados son muy buenos, son geniales, pueden liberar a tu equipo de QA de testear cada parte de vuestra aplicación manualmente y eso es genial. pero, uno, no son magia, no va a hacer vuestra aplicación más accesible y dos, son la punta del iceberg. Tenemos que considerarlos como parte de un proceso de testeo mayor en el que los test manuales son igualmente importantes y necesarios que los test automatizados. ¿Por qué? Bueno, porque solo podemos encontrar entre un 20 y un 30% de los errores de accesibilidad con testeo automatizado. Por poneros un ejemplo, un test automatizado te puede decir si vuestras imágenes tienen alt. Pero no la calidad de ese alt. Vamos a obviar la inteligencia artificial, el chat GPT y esas mierdas. No estamos todavía en posición de que actúen como un humano para testear accesibilidad. Entonces, yo os quiero dar lo que a mí me ha servido y lo que yo suelo hacer para testear la accesibilidad de los sitios web en los que trabajo. Entonces, empezamos desde el código, empezamos desde el editor de código. Testea tu código mientras desarrollas. Tenemos... La programación es una cosa maravillosa porque yo leí un día un post en Persons of New York, People of New York, no sé cómo se llama, que entrevistaban a una persona que era ingeniería informática y decía que es como el arte porque yo empiezo con un canvas vacío, blanco y creo cosas y eso me gusta. Entonces, desde ahí podemos crear muchas cosas. Vamos a intentar empezar desde ahí a testear. ¿Qué podemos usar? Bueno, AXE. AXE es, si no el motor de accesibilidad más grande, más importante, pues uno de ellos. AXE es una aplicación, un motor que está desarrollado por la empresa Deque y que tiene un core, un motor central, en este caso yo estoy usando AXE core React porque lo que yo hago es React, pero sí que hay alguien que lo ha aportado a Vue y los que uséis Angular tiene un web driver con protractor, o sea que se puede usar. ¿Qué hacemos? Lo instalamos como dependencia de nuestra aplicación, ya sea con NPM o con Yarn, me da igual el paquete que uséis y nos aseguramos de importar esa librería solo en un entorno que no sea de producción. ¿Por qué? Porque lo que hace esta librería es exponer en la consola de las developer tools, de las herramientas de desarrollo del navegador, todos los errores de accesibilidad que tenemos en nuestro sitio web. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues los agrupa si hay alguno repetido, nos da un nivel de gravedad, crítico, serio, moderado, menor, nos dice qué elemento de nuestro sitio web es el que está provocando ese error y nos da un link a DQ University, que es la documentación oficial que DQ ha puesto para ese error específico, no sólo para aprender cómo arreglarlo, sino para no volver a repetirlo. ¿Qué podemos hacer desde el editor de código? Bueno, a los que no conozcáis lo que es un linter, un linter es un set de reglas que tú le dices al editor de código cuando yo esté haciendo algo mal, dímelo. Entonces, el editor de código te subraya en rojo con esas onditas y te dice en esta línea de código hay un error porque tú me has dicho que yo te diga que hay un error de este tipo y podemos instalarla como dependencia esta librería que nos añade esa set de reglas de accesibilidad. ¿Qué podemos hacer? Creo que tengo... Sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo añadimos como un plugin más de nuestro linter y decimos extiende las reglas recomendadas de accesibilidad y con esto ya tendríamos todas las reglas. Luego, voy a ir un poquito para atrás, aquí hay reglas y podemos extender una a una, pero con extender todas sería suficiente. ¿Qué nos hace? De nuevo, nos dice que aquí tenéis en ese div con un onclick que aquí hay un elemento estático con un click handle que no se puede hacer. Esto no es un elemento no interactivo. Perfecto, ya me estás diciendo y ya ni siquiera tengo ni que ir a una pull request o ni siquiera irme al navegador porque yo ya sé que eso va a dar un error de accesibilidad. Si estáis generando una librería de componentes etcétera y quiero suponer que usáis Storybook como bien decías tú ayer, Storybook es una aplicación maravillosa que te permite testear y ver tus componentes en un entorno aislado de la aplicación central. Escribí un artículo como testear la accesibilidad con plugins de accesibilidad para Storybook si queréis echarle un vistazo y si lo leéis y tenéis feedback por favor contactadme. Nos movemos del editor de código al navegador y cada navegador tiene sus herramientas de desarrollo que son muy potentes tanto los navegadores basados en Chromium como Firefox. tenemos el inspector de código inspeccionamos el código nos vamos a un elemento de texto y tenemos el color de ese texto ¿qué podemos ver en ese cuadro de color? Tenemos el contraste el ratio de contraste de colores ¿qué significa? y veíamos antes que era el primer error el error más común de accesibilidad en todas las webs de este mundo mundial ¿qué quiere decir? es el contraste de color entre el color del texto y el color del fondo donde ese texto va a aparecer por ejemplo un botón no podemos tener un botón blanco con un texto gris porque el contraste de colores no va a ser el correcto ¿qué tenemos aquí? tenemos los resultados del ratio de contraste de color AA y AAA ¿qué significa esto? esos son los dos estándares que de la W3C que es el estamento comunidad que define los estándares para HTML CSS JavaScript para que todos los navegadores hagan eso nos dice que el mínimo que es un AA no lo pasa que es un 4,5 nosotros ahora mismo estamos teniendo un 1,88 y el AAA es un 7 ¿qué nos da? estas dos rayitas en el picker de color por encima mal por debajo de la primera AA por debajo de la tercera AAA podemos jugar con ella hasta que oye nos ha gustado por ejemplo un diseñador oye pues mira creo que este resultado me parece genial pues adelante con ese color ya tenemos aquí el código HEX de ese color lo cogemos y lo ponemos en nuestro archivo CSS perfecto Firefox tiene exactamente lo mismo por cambiar un poco aquí es redondo en Chrome y un E cuadrado pero vamos la idea es la misma ¿qué más tenemos en las herramientas de navegador? sí en las herramientas de desarrollo del navegador el inspector de accesibilidad ¿qué nos da? nos da el árbol entero de accesibilidad para el elemento que tengamos y sobre todo nos da las propiedades computacionadas eso no está bien dicho pero es la computación del nombre accesible esto sí está bien dicho entonces es el orden de especificidad del nombre accesible ¿qué va a coger? pues como primero va a coger la propiedad title que en este caso no está especificada luego va a coger el contenido en este caso de un link luego va a coger el área label y el área label by si tenemos dos va a coger siempre el primero este es el más importante o sea si tienes un link que pone new y en el área label pone cancel tu link va a ser cancel para un lector de pantalla va a ser new para una persona que no tiene discapacidad visual pero para un lector de pantalla va a ser cancel por eso es importante saber cuál es la especificidad del nombre o sea la computación del nombre accesible de cada elemento Firefox tiene muy parecido tiene exactamente el árbol de accesibilidad y las propiedades entonces os recomiendo que lo uséis porque oye son herramientas que vienen incorporadas en nuestros navegadores y son muy potentes hemos estado en el código nos hemos ido al navegador ahora volvemos al código escribe tus propios test unitarios porque todos aquí escribimos unit test ¿verdad? exactamente escribir test unitarios volvemos a la automatización son muy importantes ¿por qué? porque vamos a testear una pieza de código que está aislada y sabemos que si ese test unitario pasa esto ya no es accesibilidad pero si este test unitario pasa da igual donde pongamos este trozo de código no va a provocar ningún error esta es la teoría ¿qué podemos usar? Jest Jest es una librería de javascript para generar test unitarios y en este caso Jestax usa el motor axe para pasar esos test unitarios ¿qué tengo aquí? tengo un test que lo que estoy haciendo es importar toda mi aplicación y usando React DOM Server la estoy transformando en un string para luego ese string lanzárselo a axe y obviamente decir oye yo espero no tener violaciones de accesibilidad ¿qué es lo que voy a ver en la terminal? cuando yo haga yarn test mpn run test voy a ver los test corriendo muy parecido a lo que nos daba axe core en React ¿qué error tengo? ¿qué error tengo? ¿qué elemento de mi HTML me está provocando el error? un link a la documentación oficial para aprender más etcétera muy parecido tenemos herramientas ahora ya de nuevo hemos estado en el editor de código hemos estado en el navegador ahora nos movemos a la terminal para los que no lo conozcan esa cajita negra con letras blancas como decía ayer algún bankender por aquí lo conoce ¿no? los fronten un poquito menos ¿y qué tenemos? de nuevo volvemos a nuestros grandes amigos de queue axe core que tiene una librería command line interface para usarla en una terminal en este caso la instalamos globalmente en nuestra máquina porque no estamos a un nivel de proyecto estamos a un nivel lo quiero ejecutar en mi máquina ¿qué hago? voy a la terminal y digo axe seguido de la URL que quiero testear en este vídeo veis como como se ejecuta lo que está ejecutando es una instancia de Chrome Headless no se ve y tenemos un resultado muy parecido a lo que teníamos siempre con axe ¿cuál es el error? ¿dónde está? ¿cuál es el elemento que está provocando? y ese link que hablábamos de la documentación oficial otro motor de accesibilidad también muy importante y es PA11Y o PALI lo veréis pronunciado de las dos formas de nuevo lo instalamos globalmente en nuestra máquina y tiene la misma sintaxis PA11Y seguido de la URL que quiero testear en este caso no sabemos si es un Chrome Headless o no pero hace exactamente lo mismo y nos dice los resultados de accesibilidad en este caso nos dice qué elemento de HTML nos está provocando el error incluso todo el árbol hasta llegar a ese elemento no nos da un link directo a la documentación oficial pero hay una cosa que nos da muy interesante y es qué principio de la WCAG o WCAG que son las guías de accesibilidad qué principio y qué guideline estamos violando pues en este caso la 14.14 eso lo podemos llevar a Google y ahí sí que vamos a poder ver la documentación directamente en la página de la W3C pero bueno incluso esto lo podemos cuando hablo de URL siempre puede ser en localhost no hay ningún o sea no tenéis que subirlo a ningún servidor pero sí que es verdad que dices oye es que yo tengo una cantidad de URLs es tremenda yo no puedo ir una a una bueno pues Pali en este caso tiene una extensión una librería un poquito más avanzada en la que me permite generar un archivo de configuración JSON con un array de URLs cuál es lo jugoso de esta librería es que yo puedo hacer acciones puedo esperar un elemento con ID que se cargue en la pantalla puedo hacer clic en ella puedo esperar un elemento con una clase particular y sobre todo puedo capturar la pantalla entonces en este caso voy a lo instalo globalmente esto siempre pero yo voy a mi proyecto donde tengo este archivo en el raíz de mi proyecto y le digo pali-ci solo eso va a encontrar el archivo y me dice oye tienes 3 URLs que testear la primera va a ser muy fácil porque no tiene acciones la segunda tengo un timeout de 50 segundos que es muy grande y va a tomar una captura de pantalla la tercera va a ir tomar una pantalla va a navegar a otra página y etc los resultados son muy parecidos a los que veíamos con pali con PA11y pero en este caso lo que vamos a ver es esas capturas de pantalla en el en el en el directorio raíz de nuestro proyecto ¿para qué? las podemos usar para hacer informes para visual regression test si tenéis un testeo de CSS por ejemplo visual regression test quiere decir que yo hago capturas de pantalla las sobrepongo y si el botón que estaba aquí ahora está 20 píxeles más a la derecha a lo mejor es que mi CSS se ha ido un poquito a la se ha ido entonces ese ese captura de pantalla lo va a mostrar en rojo pues podemos usar estos perfectamente y oye hacemos las dos cosas a la vez visual regression test y test de accesibilidad Lighthouse Lighthouse es una aplicación desarrollada por Google y que viene incluida en todos nuestros navegadores basados en Chromium pero sí que lo podemos instalar globalmente en nuestra máquina para ejecutarlo directamente en nuestra terminal de nuevo misma sintaxis Lighthouse seguido de la URL que queremos testear en este caso yo le pongo el flag menos menos view porque me va a generar un informe y quiero que me lo lance inmediatamente entonces vemos como en este caso no es una instancia headless de Chrome aquí sí que estamos viendo una instancia completa de Chrome y estamos viendo todos los test que está ejecutando responsive design performance accesibilidad internet con baja velocidad no internet vemos todos los test lo estamos viendo en tiempo real ¿qué hace luego? genera un informe te genera un informe en HTML que por eso el menos menos view para que me lo lance tac ahí está vemos unos scores que seguramente habéis visto este informe muchas veces voy a accesibilidad y ¿qué veo? en una forma un poquito más gráfica pues que tengo un problema en este elemento tengo un problema de área atributos que no son válidos ese link que pone learn more como veíamos antes de Deque University ahora vamos a la documentación que Google ha puesto para aprender un poquito más de esos errores de accesibilidad y podemos de nuevo generar informes para tener un archivo de cómo ha ido nuestra evolución podemos hacer muchísimas cosas incluso Lighthouse te da un informe en HTML pero si tú le dices el formato te lo da en CSV en JSON en lo que tú quieras para luego hacer con tu API lo que tú quieras entonces muy interesante ¿qué podemos hacer con todas estas herramientas que veíamos en la terminal? automatizarlas y si tenéis vuestros repositorios alojados en GitHub pues podéis usar GitHub Actions ¿qué son GitHub Actions? GitHub Actions son flujos de trabajo con ciertas sentencias que yo voy a ejecutar cuando pase algo que yo le diga ahora veremos cuándo es eso básicamente esto es como tener tu propio CICD pipeline dentro de tu repositorio en GitHub ojo que GitLab también tiene su propio CICD en este caso hay casi todos los repositorios con los que trabajo son en GitHub entonces me gusta usar GitHub Actions ¿qué son? son archivos JML que tienen que estar en una carpeta muy específica que aquí tenéis la documentación y está muy bien explicado entonces ¿qué he hecho yo? he generado un GitHub Action por cada una de las herramientas que os he enseñado para mis unit tests para AX para Pali que no está aquí pero que es muy distinguido o para Lighthouse entonces yo tengo un repositorio con una aplicación muy chiquitita que tiene errores de accesibilidad entonces yo les digo que estas GitHub Actions se ejecuten en cada push a la branch main o en cada pull request con destino main ¿qué va a pasar? que cada vez que yo cree una pull request voy a tener esas GitHub Actions que en este caso se llaman checks que me van a correr cada vez que yo haga una pull request o cada vez que actualice esa pull request algunos estaréis familiarizados con lo que son las GitHub Actions y los checks ¿qué podemos ver? podemos ver el estado de esas de esas GitHub Actions oye aquí hay tres que están fallando ¿qué puedo hacer? puedo darle a details y lo que voy a ver en este caso unites es una terminal que no es en mi local es en un servidor de GitHub donde sea y voy a ver exactamente lo mismo que yo veía en mi local voy a ver que estos unites fallan que este que esta imagen no tiene texto alternativo que tengo el link de DQ University lo mismo que veía en mi local perfecto pues oye ahí ya tengo un poquito más de contexto para aprender un poco más pero si os dais cuenta hay una que tiene un tick verde que no ha fallado y es Lighthouse entonces ¿por qué Lighthouse no está fallando en temas de accesibilidad y las otras sí? pues porque Lighthouse no es una herramienta de testeo no sé si decir que os he mentido pero no es una herramienta de testeo es una herramienta que genera informes lo habíamos visto antes entonces ese tick verde quiere decir que el informe se ha generado satisfactoriamente entonces si yo le doy a details voy y ahí tengo la URL del informe que me ha generado si no tenéis un servidor privado que genere informes de Lighthouse en este caso os los pone en un servidor público que es storage.googleapis.com si queréis que vuestro proyecto es privado de empresa etcétera pues lo que tenéis que tener es un servidor privado que genere estos informes ahí solo para vosotros si yo le doy a esa URL yo tengo el informe de Lighthouse que me da accesibilidad un 74% de accesibilidad de nuevo el tick verde significa que el informe ha sido generado satisfactoriamente soy yo el que tengo que ir a ese informe a leerlo y actuar acorde a los resultados que me da ese informe entonces todas esas acciones esas GitHub Actions están en este repositorio de GitHub como veis aquí hay una pull request que son donde están esas esas GitHub Actions si queréis ir a a verlas he escrito también un artículo sobre esto un poquito más extenso donde creo que una cosa que no cuento aquí que cuento en el artículo es cómo bloquear esa pull request para que hasta que esos checks no sean verdes no podamos hacer merge ¿por qué? porque así estamos evitando poner código que no es accesible en producción cuando digo en producción todo esto estoy asumiendo que vuestro si hay CD tiene alguna forma de que cada vez que haga merge a main automáticamente se ponga en producción ¿para qué es muy útil esto? pues ya no tanto que sí que lo es en vuestra empresa proyecto privado sino es muy 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 beneficioso para proyectos de open source tú tienes un proyecto de open source que tú lo lo entregas al público ¿no? y oye podéis contribuir lo que queráis ahora te van a llegar pull request de fulanito y meganito entonces lo que quiero estar seguro es que cada pull request que me llegue a mi proyecto de open source al menos esos checks pasen cuando digo checks de accesibilidad digo check de linter de de prettier como si queréis estilo de código o de performance si tenéis un servidor que está corriendo test de de performance si no lo sabéis hablar con Joan León que ayer dio una charla maravillosa hablábamos al principio que solo entre un 20 y un 30% de los errores de accesibilidad se pueden capturar con test automatizados digamos que los test automatizados son o sea forman parte de un proceso mucho más grande donde los test manuales y de simulación son muy importantes y si hablamos de test manual y de simulación no podemos obviar los lectores de pantalla un lector de pantalla es un es un software un trozo de software que lo que hace es identificar lo que hay en la pantalla y lo pasa o a un sintetizador de voz o a un sintetizador externo puede ser un caso de Braille etc. Cada sistema operativo tiene un lector de pantalla incorporado Apple tanto en iOS como en Mac tiene VoiceOver Windows tiene Narrator Linux tiene Orca y Android tiene TalkBack sí que es verdad que en Windows la mayoría de gente que necesita usar un lector de pantalla usa otros lectores de pantalla comerciales como es NVDA o JOS lo que pasa que JOS tiene una licencia bastante cara NVDA es gratuita y Orca al ser de Linux no sé si aquí hay mucho fan de Linux pero sí que está menos avanzada porque al ser open source depende mucho de la comunidad y entonces no se le está dedicando todo el tiempo que se debería pero no me voy a centrar en el lector de pantalla porque si no nos tiramos aquí una hora me va a levantar una hora más o sea que no puedo pero sí que podemos testear manualmente nuestras aplicaciones web en un navegador entonces ¿qué podemos hacer? bueno pues os enseño algunas extensiones que a mí me parecen que son muy útiles y que uso bastante a diario como no Axe tiene su propia extensión ¿dónde la podemos encontrar? bueno pues la extensión de Axe la podemos encontrar dentro de las herramientas de desarrollo hay una pestañita que se llama Axe y solo tenemos que decir analizar ¿qué nos va a hacer? nos analiza nuestra web y nos genera un informe más gráfico de lo mismo que veíamos tanto en Axe React como en la terminal cuál es el error qué elemento de mi HTML el impacto crítico serio medio ese link que va a Dick University etc. ARC Toolkit es otra herramienta muy parecida a Axe que también la podemos encontrar en las herramientas de desarrollo y que de nuevo solo tenemos que decir Run Test tenemos unas familias de elementos yo en este caso me centro en imágenes vemos todas las imágenes que están causando algún error si le doy a click me hace foco directamente en cuál es y sobre todo en el window me las va a evidenciar y me va a decir oye que estas no tienen texto alternativo entonces me va a ser muy fácil identificar cuáles son Accessibility Insight es una extensión generada por Microsoft que para mí es una de las más completas y en este caso quiero enseñaros una de sus funcionalidades cuando usamos tradicionalmente las personas que no tenemos discapacidad visual o que tenemos una discapacidad visual menor una web solemos usarla con un ratón pero muchas personas con discapacidad visual y no tú decías ayer backender yo digo gamers siempre en mis charlas hay mucha gente que le gusta asar solo el teclado entonces ¿cómo se navega una web usando teclado? usando la tecla de tabulador porque esa tecla va a saltar de elemento interactivo en elemento interactivo cuando hablo de elementos interactivos hablo de links botones formularios etcétera ese orden de tabulación tiene que ser consistente con el contenido de mi web yo no puedo mandarte de arriba a abajo porque si no sea consistente lo que hace esta extensión me da ese mapa de paradas de tabulación en este caso lo tenemos en la barra de extensiones y lo que yo voy haciendo es dando tabulación y me va marcando ese mapa para decir oye mira estas son tus paradas de tabulación pues oye yo estoy viendo que no está mal no estoy saltando de arriba a abajo porque si no sería muy confuso para el usuario entonces aquí puedo analizar de nuevo puedo usar esto como captura de pantalla para analizar que oye mira aquí te ha saltado este entonces hay que analizar como mejorarlo ayer Eva mencionaba dos cosas de este tema uno no usar tab index para hacer este orden porque HTML semántico y nativo ya te da eso y dos el orden de tabulación visual tiene que ser también el orden de tus elementos en la estructura DOM si conocéis las propiedades de flex por ejemplo tiene una que es reverse no está mal usarla porque en algún momento querrás usarla para algún caso específico antes teníamos float float left float right que tú tenías un elemento en la estructura de DOM que venía después de un botón pero aparecía antes en visual yo creo que ese es un error no, no lo creo es un error y estas herramientas nos facilitan mucho el encontrar esas paradas de tabulación WAVE es otra de las extensiones que para mí las entiendo completas y la encontramos en la barra de extensiones y en cuanto le damos ¡pum! nos genera un informe ¿qué tenemos? texto alternativo en imágenes ¿qué podemos encontrar más? podemos encontrar la estructura de nuestros headings H1, H2, H3 si nos saltamos un nivel todos los errores de contrastes y las AA, AAA si falla y nos lo evidencia podemos incluso quitar todos los estilos y ver esa estructura de DOM que hablábamos incluso podemos inspeccionar el HTML si queremos ver un poquito cómo está hecha esa web así que extensión muy completa que os recomiendo y cómo no volver a las herramientas de desarrollo de los navegadores Chrome en este caso o navegadores basados en Chromium tiene emulación de deficiencias visuales en este caso estoy simulando una visión borrosa pues alguien que se quite las gafas que tenga visión borrosa así va a ver nuestra web pues oye pues a lo mejor he identificado que este texto porque este texto se ve bien a lo mejor este texto oye pues mira le voy a dar un punto más dos puntos más para que se vea mejor o quiero delimitar unas áreas que no están claras Firefox tiene deficiencias visuales también en este caso estoy emulando Tritanopia que es la ausencia de color azul es un tipo de deficiencia visual relativa al color en este caso la deficiencia del azul voy a volver atrás para que veáis la diferencia entre estas dos cajas de color naranja y azul en este caso un poquito más rosa un poquito más verde entonces para que veáis que los colores que tú ves no son los colores que todo el mundo va a ver aprovecho para deciros nunca basarse solo en color vemos formularios de hacer login de registrarme que si yo meto mi password mal pues tiene un bordecito rojo y ya está bueno es que a lo mejor rojo no es rojo para todo el mundo entonces vamos a acompañarlo de iconos vamos a acompañarlos de textos de algún elemento gráfico que diga tienes un error y este es el error vamos a facilitar al usuario que entienda donde está el error entonces resumen de de lo que he hablado hoy empezamos desarrollando en el código testear mientras desarrollas tanto usando linters como usando este axe en tanto en react angular view imagino que se podrá aportar a esbelte a otros frameworks y hablo siempre de frameworks de javascript nos movemos al navegador herramientas de navegador son potentísimas ya lo hemos visto el color podemos ver el árbol entero ver la computación del nombre accesible etcétera incluso lo que acabamos de ver de simulación de eficiencia visual nos vamos a la terminal y tenemos muchas herramientas que podemos automatizar para hacer de verdad que si es que somos desarrolladores hay algunos memes que eso puedo estar dos horas 10 minutos haciéndolo o dos horas automatizándolo pero esas dos horas te va a salvar 10 minutos de cada día oye pues si podemos automatizar nuestros test de accesibilidad sobre todo en un pipeline en una cadena de CICD continuous integration continuous delivery oye nos va a facilitar muy mucho encontrar esos test y de nuevo test manuales y disimulación los test automatizados ya hemos visto 20-30% podemos identificar los errores lo demás tenemos que ser nosotros humanos manualmente a hacerlo mencionaba antes el tema del texto alternativo a las imágenes el texto alternativo a las imágenes es la descripción de la imagen últimamente he visto muchos ejemplos de webs que usan el texto alternativo para poner cadenas de strings para SEO entonces si una persona con un lector de pantalla va a acceder a una imagen y en esa imagen le va a leer vamos a poner que es una tienda que vende cosas de coche pues si una imagen de un coche pero me va a leer coches, ruedas motores todo para el posicionamiento web pues es que no se ha creado esa HTML no creó esa etiqueta para eso vamos a también a usar semánticamente y como podemos identificar eso solo manualmente de los cuatro iconos creo que este es el más gráfico porque creo que este es el mejor modo lo hablaba también Eva ayer y es el mejor modo de hacer testeo manual es ese es tápate los ojos enciende el lector de pantalla y y si puedes usar tu web sin problema perfecto otro otro muy buen test manual olvídate de tu ratón yo solo yo os recomiendo una cosa mañana todo lo que tengáis que hacer mañana que tenéis que comprar un billete en Renfe que tenéis que comprar una cosa en Amazon olvidaos del ratón por dos horas haced todo lo que tengáis que hacer metéis en Facebook ponéis un post le das like a una foto luego luego abro una nueva pestaña voy a la página de Mercadona compro todo eso sin ratón ya veréis cuántas webs dices ay ¿dónde está? ¿dónde está el foco? ¿dónde estoy? ¿qué hago? si doy a Enter ¿qué botón estoy pulsando? luego me contáis finalizo si queréis si queréis echar algún vistazo a los blogs a los artículos que escribo en mi blog sobre todo accesibilidad y algunos de Frontend podéis echarle un vistazo aprovecho para recomendaros un curso que no es para nada técnico es una introducción a la accesibilidad web es un curso oficial de la W3C lo podéis encontrar en la plataforma edX y es un curso introductorio para empezar a entender la importancia de la accesibilidad web y me voy con tres frases Trenton Moss que creo que era un CEO de una empresa dijo no se trata de que solo los usuarios discapacitados puedan acceder a tu sitio web se trata de que todos podamos acceder a tu sitio web hablábamos antes de los tipos de discapacidad y que los podíamos englobar en permanente temporal y situacional se te cae el ordenador y tienes la pantalla completamente en negro y tienes que hacer algo urgentemente tienes que usar el lector de pantalla tienes a tu hijo en brazos lo que sea y solo puedes usar el ordenador con una mano tendrás que usar el tabulador para acceder de nuevo situacionalmente tienes un problema de visión porque te has lesionado el ojo etc los beneficios de accesibilidad son para todos entonces todos tenemos que usarlo ¿por qué? porque la accesibilidad web no es una funcionalidad no es una feature nunca lo ha sido nunca lo será no podemos tratarla como si fuese un proceso un post proceso siempre digo lo mismo que hay uno de un arquitecto del software con el que trabajé siempre decía lo mismo later never happens después nunca pasa el después lo hacemos luego el luego ya está se acabó no lo vas a hacer entonces si empezamos a incluir los procesos de accesibilidad web desde la base que es la ideación de ideas la ideación de producto o la generación de ideas la plasmación de esas ideas en diseño en desarrollo etc si empezamos desde ahí es que tenemos todo el campo ganado todo el campo ganado tenemos que tener también otra cosa muy importante en cuenta y es que no desarrollamos productos digitales para las empresas en las que trabajamos los hacemos para otros humanos las empresas en las que trabajamos son los canales que nos permiten llegar a otros humanos para que usen nuestras aplicaciones entonces si cuando desarrolláis esa aplicación digas es que otro humano va a usar lo que yo estoy creando pues igual ya te está empezando a poner en la piel de otras personas creas un botón y dices ¿tiene el contexto suficiente? el botón dice guardar ¿guardar qué? porque para ti es muy claro tú estás en una en una página que tú tienes todo el contexto visual un link que tenga un teléfono pues para el lector de pantalla 7.424.728 vamos a añadir un contexto un área label que diga llamar al técnico esas son las cosas que si empezamos a pensar que nuestros productos los va a usar otra persona vamos a empezar a crear productos de calidad y ya está lo primero gracias por la charla has enseñado un montón de herramientas y procesos extensiones que implementar muchas he visto que son complementarias entre ellas otras hacen cosas similares entonces ¿qué mínimo aconsejarías tú usar a una persona que quiere pasar de cero o sea que no tenía en cuenta la accesibilidad a un mínimo es para un amigo o sea hablabas que he enseñado herramientas que son complementares entre ellas leo tu pregunta como ¿tengo que usarlas todas o puedo usar una? ¿cuál es la que tengo que empezar a usar? es difícil porque yo te diría mira no usas una sola ¿por qué? hablamos de que el 20-30% lo podemos encontrar con test automatizados pero una aplicación te va a decir que esto está bien otra te va a decir que está mal otra a lo mejor usa el AXE como motor otra usa PA11Y los motores sí que es verdad que los errores de accesibilidad son los mismos pero el grado de crítico serio pues a lo mejor un motor te dice que llega hasta crítico y otro te dice que llega hasta mínimo entonces si tienes que usar alguna yo diría AXE siempre porque es el motor es que son muy complementarias son muy complementarias a mí Wave me parece una muy completa Accessibility Insights ya te he dicho que es muy completa pero tiene o sea no te lo hace todo en uno tiene esas paradas tiene emulación de sistemas yo te diría una extensión al menos una que te genere un informe completo como es AXE Wave y simulaciones de deficiencias visuales Eva mencionaba Funkify el problema de Funkify que es muy bueno pero es que es de pago entonces por eso te digo usa los simuladores de deficiencias entonces una de informe automatizado y otra de simulación de deficiencias visuales ese es mi consejo gracias lo primero gracias vale yo voy a contar un poco mi experiencia yo vengo de trabajar para administraciones públicas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa en administraciones públicas? tenemos portales y tenemos portales con gente que está metiendo contenido todo el rato nuestra solución ¿cuál fue? no sé si conoceréis Pindon o Freeze Report bueno eso hemos montado una aplicación en la que generamos informes automáticamente de AXE Core Pali Lighthouse y utilizamos también el motor de accesibilidad no me acuerdo ahora qué institución pública tiene que además te genera el Excel que es el IRA que es el informe que tienen que pasar cada X meses todas las administraciones públicas ¿por qué hacíamos esto? porque se generan muchas URLs ¿de acuerdo? a pesar de que nosotros con el framework que trabajamos que es Drupal lo que nosotros llamamos errores de accesibilidad técnicos o estructurales propios del propio Drupal ¿de acuerdo? que hay que mejorar a la hora de hacer el desarrollo cuando una persona que es responsable de crear el contenido en el portal no tiene en cuenta la accesibilidad te mete enlaces como te los mete te mete imágenes como te los mete hay gente incluso que llega a meter pseudobotones o pseudohtml etc por lo tanto nosotros al final lo que creamos es una aplicación que se llama Observatorio de Accesibilidad que va alimentándose de las URLs nuevas de las páginas web y va generando informes tenemos pues eso es un monstruo que te genera los informes de todas las herramientas pero como tú dices es que no se puede llegar a todo automatizando esa es la realidad es decir y de hecho tenemos un departamento bueno yo trabajo en Iberus dentro de Iberus que se dedica a accesibilidad solo por eso porque es que es imposible ayuda mucho la herramienta porque sobre todo errores estructurales y a la hora de detectar errores de los gestores de los creadores de contenido pero hay ciertos errores que efectivamente a día de hoy sí que es cierto que no existe accesibilidad al 100% ¿vale? vamos a empezar por eso lo que es accesible para ti no lo es para él no lo es para ella no lo es para mí y sí que es verdad que generar informes es muy beneficioso para analizarlos pero cuando tienes contenido que crea un usuario que tú no tienes no tienes forma de controlarlo es muy difícil ¿qué puedes hacer? dar el máximo contexto posible por ejemplo te digo en un portal donde tú puedes subir imágenes y tú le das un campo para que la persona añada la descripción de imagen vamos a poner que está vendiendo un coche y mete siete fotos de un coche ¿cuáles son las descripciones? coche, coche coche, coche coche, coche contexto que ya no estás añadiendo un contexto de la imagen porque yo no sé lo que hay en la imagen pues texto alternativo coche, imagen siete de diez lo que yo pueda darte es que no tengo más entonces es muy difícil dar contexto a un contenido generado por otro usuario yo entiendo un contenido más y así y por y y y y y